Para presentar un poco mejor y de manera más completa a nuestra invitada de hoy, que es Mafalda Sánchez, militante de la dignidad. Y bueno, te cuento, Mafalda, que la idea de que viniera a surgir una discusión interna, que estábamos charlando de cosas, discusión en el buen sentido. Y entonces dijimos, bueno, vamos a llamarla a Mafalda para que venga y nos cuente un poco, en vez de discutir entre nosotros, de la nada, llamemos a alguien que esté en tema y que nos cuente un poco del feminismo popular. Igual voy a decir una cosa, la discusión interna fue a partir de algo que Mafalda escribió. Ah, bueno, eso también, es verdad, es verdad. Si tenés razón, no, no, así como que, si se publica, hacete cargo de lo que nos está pasando en este grupo y venís. Pero bueno, antes que eso, bueno, estaría bueno saber y conocerte, cómo empezaste a militar, por qué elegiste militar en donde estás, y que nos cuentes un poco de vos. Bien. Bueno, milito desde el secundario, fui a Carlos Pellegrini, y ahí empecé mi militancia en el marco de los conflictos educativos que atravesábamos en ese momento, época 2004, 2005, por ahí, pleno kirchnerismo. Ay, qué joven. Así empecé a militar, después, bueno, cuando salí del secundario, nada, estuve en el Partido Socialista Auténtico, en todo lo que fue Proyecto Sur. Vengo desarmado, y bueno, cuando Medio Proyecto Sur empieza a explotar por todos lados, y todos, todas salimos corriendo de ahí, me acerco, bueno, a la dignidad, por medio de una de nuestros compañeros, Fede Tonalili, que en ese momento era presidente del BAUEN, nos presenta a los compas y a las compas de la dignidad, que los conocí a los jóvenes, etc. Y bueno, todo un grupo que nos vamos de partido, nos acercamos a la dignidad pleno indoamericano, digamos, ese es el contexto. ¿2011? Sí, 2011 creo que fue el indoamericano. ¿2011? Ese fue como nuestro primer acercamiento a la dignidad, digamos. Teníamos ahí como una definición, ¿no? De no irnos a armar otra cosa, nueva, digamos, no, no, vamos a aportar a otro lado, y bueno, nos pareció que venía por ese lado, no por los partidos tradicionales, etc., digamos, por algo nos íbamos de ahí. ¿Cuáles son las tareas que haces hoy en el movimiento popular la dignidad? Bien. Bueno, principalmente en el Frente Feminista, ahí recuerdo muy bien cuando me sumo a la dignidad, ahí algunos compañeros me dicen, bueno, tenés esto, 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 había como un montón de cosas, en clave cuando venís de un partido, viste, y las tareas son como poco claras en los partidos, repartís volantes, regás afiches, digamos, la mezcla en las esquinas, cosas así, y de repente, bueno, tenés jardines, bachillerato, no sé qué tenés ganas de hacer, el Frente Feminista, merenderos, apoyo escolar, bueno, ay. Entonces, bueno, decidí que iba a hacer por el lado del Frente Feminista, que era un poco del palo en el que venía también, porque en Proyecto Sur ya veníamos ahí como armando el Frente de Género y Diversidad en Proyecto Sur. Así que, bueno, me meto a militar en el Frente Feminista, durante todos estos años milité ahí, en diferentes barrios, siempre muy ligado a las villas de la Ciudad de Buenos Aires, y en los últimos dos, tres años también me dediqué bastante al armado de la juventud de la organización. Ahí como un poco en la coordinación de diferentes espacios que transitan o construyen mayoritariamente la juventud, y principalmente en el armado del territorio, digamos, de las políticas más de la juventud en los territorios. ¿Y sos parte de la conducción de la organización? Sí, 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 estoy en la conducción de la ciudad hace unos cinco años, más o menos. ¿Qué significa ser parte de la conducción del Movimiento Popular La Dignidad a los 27? A los 27, sí, ahora tengo 27. Y bueno, la organización, bueno, como la mayoría de las organizaciones que nacen a finales de los 90, en el 2001, son organizaciones muy jóvenes. Pero bueno, sí, la verdad es que cuando empecé a estar en la mesa de conducción, que en ese momento ni siquiera era de capital, porque ni siquiera teníamos tantas regionales. La verdad es que era bastante joven, tendría 21, 22, o sea, apenas entró en movimiento, al poco tiempo entró a la mesa de conducción. No sé, nunca lo viví como, no sé, como algo muy problemático ni nada por el estilo, porque siempre fueron, no sé, las organizaciones populares, digamos, son espacios donde, no sé, no está tan rígido esos espacios, ¿no? Un medio que cualquier compañero pasa, etcétera, se siente y nadie le va a decir, no sé, no, esto es la mesa de conducción, levántate y ándate, digamos. Y nada, fui medio aprendiendo, digamos, eso implica, bueno, determinadas responsabilidades, tareas integrales, digamos, que no tienen que ver específicamente con tu espacio frente con tu construcción, sino con pensar una política más general para la organización. Y, a ver, ¿cuándo empezaste a reconocerte a decirte feminista? Y, mirá, en el secundario, o sea, ya tenía como algunos acercamientos, digamos, un poco armamos una lista independiente, cuando estaba en tercer año, que era la lista 15, y cuestionábamos un poco por qué siempre eran los varones, o sea, por qué en el cuerpo de delegados siempre eran todos varones, las conducciones del presidente, secretario, eran siempre varones. Entonces, ya teníamos algunos cuestionamientos, pero no sé si ya me identificaba como feminista. Creo que es a partir de un encuentro de mujeres. El primer encuentro de mujeres fue Paraná, no, Tucumán, Tucumán. Digamos, y ahí me empiezo a acercar muy fuertemente al movimiento de mujeres y al feminismo. Pero siempre en mi casa estuvo como el feminismo, digamos, como, no sé, como algo que está bien, digamos, como una perspectiva política interesante, ¿no? Digamos, ahora, bueno, está como muy masivo, etcétera, pero en su momento había mucho rechazo al decirse feminista, ¿no? Algunas luchas puntuales, pero sí al decirse feminista. Eso como que en mi casa siempre estuvo como bastante presente, entonces, no, no sé, fue como bastante natural. Hablando de tu casa, ¿de dónde naciste? ¿Cómo fue tu vida, tu infancia? Bueno, nací en la ciudad de Buenos Aires, me crié con mi vieja sola, un padre ausente. Bueno, en algunos momentos la pareja de mi mamá estuvo como muy presente, medio como mi viejo. Viví, bueno, en diferentes lugares, medio anduve, anduvimos con mi vieja de acá para allá, plenos 90, así que la situación estaba como bastante compleja, mi vieja, nada, laburaba un poco de lo que podía, en general limpiando casas, limpiando oficinas o cuidando ancianos, ancianas, digamos, y así medio transitaba. Entonces, mucho, nuestro vivir también tenía mucho que ver con el laburo de mi vieja. ¿Dónde vivías? ¿Qué barrio? Y vivimos en Sobrides, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, ahí con una familia, amiga, que nos dio lugar. Después vivimos también en la zona de Tortuguitas con mis abuelos, que mi vieja también se ha laburado más para el lado de Zona Norte, en ese momento, en una casa. Después viví en un momento ya como a las 8, por ahí nos vinimos a vivir a Capital con mi padrastro. Pero bueno, sí, después acá en Capital también vivimos mayoritariamente en Constitución, que es donde hoy vivo también. Ese sería como el barrio donde más tiempo viví. Bien, estás acá cerquita. Después vamos a volver a invitar. ¿En qué momento o por qué decidís empezar a militar? Y si eso fue antes de reconocerte como feminista o no. Claro. Y en el, o sea, en el colegio me pasó que fue, o sea, a mí lo que más me llamó la atención de ese colegio era la militancia, digamos, la participación política. Fue algo que siempre me llamó mucho la atención y rápidamente me empecé a meter. Pero bueno, después de terminar el secundario tuve ahí como algunos momentos entre, ¿no? Un poco el debate a qué le dedicas tu vida, etc. Al principio me puse a estudiar el CBC para bioquímica y después me di cuenta que eso no me iba a permitir hacer muchas otras cosas. Bueno, aparte terminé, bueno, mi último año yo lo terminé ya viviendo sola, laburando, por lo cual, digamos, era bastante complejo. Así que como que para mí la organización, o sea, estar organizada siempre fue, nada, fue una cosa medio hasta, no sé si de necesidad diría, pero porque siempre fue muy consciente, pero también las opciones que tenía para desarrollar mi vida en términos individuales era bastante compleja. O al menos por los laburos que, digamos, no tenía ganas de estar en un call center, un montón de horas, digamos, pasé por millones de laburos vendiendo cosas, tarjetas, call center, no sé, barcito, guardarropa, de todo. Y había algo de todo eso que no me cerraba. Y en mi casa siempre la política estuvo muy presente y si bien mis viejos no estaban organizados, o sea, mi padrastro y mi vieja nunca estuvieron organizados, también por el laburo y toda la bola, la política siempre estuvo muy presente en mi casa, entonces, siempre fue como bastante natural estar organizada. Pero bueno, después con el partido, digamos, no era esa, digamos, la forma de organización que esperaba, digamos. ¿Tenés padres, madres, padrastros o peronistas? No, 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 no. Mi mamá es bastante gorila, podría decir. Y mi viejo es medio troco, pero nunca militó. Entonces siempre, medio troco, pero muy gabarito también, entonces siempre la figura de Che estuvo muy presente en mi casa. Es raro, ¿viste? Un troco gabarito. Un troco gabarito. Votaba Altamira, pero leí al Che Guevara. Fuera de Servicio Radio Sur. Seguimos en Fuera de Servicio, siendo las 9.34 de la noche, y siempre lo que pasa fuera del aire está buenísimo, pero nunca se van a enterar, salvo que Graciela publique historias que no debería en nuestras redes sociales. Se nos pone orejitas de Playboy cuando publica la historia, ¿no? Las orejitas es lo que menos me importa, pero las confecciones fuera del aire, la verdad que prefiero que se queden fuera del aire, no sé, digo yo. Bueno, y bueno, como veníamos en la primera parte del programa, estamos entrevistando acá a Mafalda Sánchez, que tan amablemente se ha acercado hasta Parque Patricio, acá en Radio Sur, y bueno, hablábamos un poco de su militancia y, bueno, un poco de su historia. Pero ahora venimos más con la cuestión puntual de por qué te llamamos acá que vinieras. Pero, en realidad, no sé, un poco de todo. Yo tenía un poco de duda esto de qué es el feminismo popular, o sea, por qué no todos los feminismos eran populares, por ejemplo. Y la verdad es una duda que tengo personal y me encantaría sacármela. Bueno, no sé si te voy a poder dar una definición exacta del feminismo popular, porque, bueno, creo que es una concepción o una pata del feminismo, digamos que la estamos construyendo en los últimos años. Pero te puedo contar un poco, o sea, nuestro recorrido cuando empezamos como organización a acercarnos al feminismo, o el feminismo se acercó a nosotras. Digamos, hay toda una historia del feminismo en nuestro país, muy vinculado a sectores más académicos, o a la ONG, por ejemplo, ¿no? En los 80 muchas ONGs del palo feminista, bueno, de hecho hoy la presidenta del INAM, digamos, por ejemplo, Fabiana Túnez, viene de ese palo. Bueno, a nosotros ese palo no nos representaba, había algo ahí que no nos cerraba y que nos parecía que en las reivindicaciones o en las luchas no nos contenía, no contenía los problemas de nuestras compañeras en los territorios. Primero nos acercamos un poco más a la concepción del feminismo comunitario, más vinculada a una rama que venía más de Bolivia, etc., pero nos parecía que no tenía que ver mucho con, no sé, con los sucesos acá en Argentina. Entonces, que la denominación no estaba muy acertada. Entonces, nos inclinamos más por el feminismo popular. Y para nosotras, bueno, está muy vinculada a esto, al poder generar respuestas, ¿no? Viniendo de organizaciones populares, o sea, una de las características de nuestras organizaciones populares tienen que ver con el pensar soluciones a los problemas que vivimos como sociedad, organizarnos, salir a luchar y tratar de resolverlos. Incluso muchas veces, muchos de los programas que tiene el Estado en realidad nacen de las propuestas que hacemos las organizaciones populares. Entonces, era un poco eso, aplicar un poco lo que para nosotros era la construcción de poder popular, eso vincularlo con el feminismo. Entonces, bueno, en los primeros años construimos, bueno, muchísimas asambleas de mujeres en diferentes villas de la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos con las primeras experiencias de acompañamiento en violencia, después armamos casas de las mujeres, consejerías, y así, digamos. Bueno, está muy vinculado, siempre muy ligado a también la pelea en la calle, seguir peleando por los derechos que nos corresponden, digamos. No son cosas que van por caminos separados. Pero efectivamente, digamos, tenemos, o sea, todos los días llamados a cualquiera de nuestras compañías del Frente, etc., para resolver diversas situaciones, desde desapariciones de niñas y adolescentes, situaciones de violencia de nuestras compañeras, abortos, no sé, o sea, son múltiples las situaciones que nos llegan. Entonces, digamos, a eso había que dar respuesta, no podíamos decir, bueno, no sé, en algún momento el Estado te lo va a resolver. Ahí tiraste la palabra aborto y ya nos vamos a meter en el álgido tema. Y ahí se tiró como dos, dos betas preguntas. Una, tema aborto y sectores populares. Y ahí te dejo que te explayas. Bueno. Y la otra, aborto, con múltiples las situaciones que nos llegan. Entonces, digamos, a eso había que dar respuesta, no podíamos decir, bueno, no sé, en algún momento el Estado te lo va a resolver. Claro. Ahí tiraste la palabra aborto y ya nos vamos a meter en el álgido tema. Y ahí te tiró como dos, dos betas preguntas. Una, tema aborto y sectores populares. Y ahí te dejo que te explayas. Bueno. Y la otra, aborto, COPAS, con organizaciones de la INI. Estamos, sí, como hace seis, siete años, entramos en la campaña, luego un encuentro de mujeres que hicimos de la organización, uno de los primeros encuentros de mujeres. No sé, la verdad es que siempre, obviamente, tiene algunas dificultades a la hora de plantear el tema en los sectores populares. Sobre todo porque, bueno, al menos acá en los barrios, obviamente en otras provincias mucho más, pero bueno, la iglesia tiene un papel muy fuerte en lo que sucede en los territorios. Y muchas veces al no estar el Estado, digamos, está la iglesia y estamos las organizaciones populares. Eso es una realidad. Y muchas veces trabajamos de conjunto. Eso también es real. Porque con el problema del consumo de sustancias, laburamos de conjunto, como en otras situaciones, tenemos que laburar de conjunto. Porque efectivamente estamos ahí. Durante el kirchnerismo, digamos, se fueron muchas organizaciones de los territorios y nos encontramos con muy pocos y pocas ahí. Pero bueno, la verdad es que nosotras nunca le corrimos ahí a la discusión, nunca tuvimos muchos problemas. Y siempre abordamos el tema del aborto desde que efectivamente las que se mueren, las que llegan a las situaciones más críticas por abortos inseguros, son las mujeres de los sectores populares. Eso, nada, es muy real. Lo vimos a la semana de la frustrada votación en el Senado, con los dos casos de las compañeras en el conurbano, muy cerca de donde se hacen consejerías, etcétera. Digamos, dos mujeres muertas por abortos inseguros y por abortos inseguros de las formas más precarias que hay, como puede ser el perejil, digamos. La verdad es que hace bastante tiempo que no veíamos una situación de ese estilo. Y yo la verdad es que de ese encuentro de mujeres recuerdo una compañera de ahí del barrio de Soldati, que de hecho falleció no por un aborto, pero sí por malas prácticas de los hospitales y por la violencia que en general se realiza desde los hospitales hacia las mujeres pobres. Y me acuerdo que ella dijo, bueno, como en un momento, bueno, basta de esta discusión, que la iglesia y no sé qué. Y dijo, acá es muy simple, si las que nos morimos somos nosotras, y bueno, esto hay que salir a pelearlo y tiene que ser un punto más para nosotras. Como desde su lugar de mujer pobre de un barrio, entendiendo que las que llegaban a esas situaciones eran ellas, no eran otras. Y que las que no tenían plata para pagar un aborto seguro en una clínica eran ellas. Y bueno, desde ahí empezamos a construir en la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, de forma muy, muy, digamos, siempre estuvimos muy presentes, con muchas compañeras participando y en algunas provincias del país impulsándola donde no estaba. Y la realidad es que no, sí, siempre, o sea, no sé si es el primer tema que llevamos en un barrio, salvo hasta ahora que como estuvo con todo el debate en los medios de comunicación, fue creo que la primera vez que desde un barrio nos decían, queremos que vengan y así podemos debatir esto. Pero después todas las otras veces, o sea, nosotros en general tenemos un proceso de construcción en los territorios donde abordamos diferentes temas. Así que, digamos, ahí siempre sale, digamos, o sea, sucede y también la misma necesidad, porque a la hora de vos abrir la confianza para que te cuenten, o una situación de violencia o la necesidad de interrumpir un embarazo, digamos, va surgiendo, todos los temas van surgiendo. Muchas veces la respuesta de algunos referentes o personas que quizás pueden estar o no a favor de la legalización es que primero hay que luchar por un acceso integral, público y gratuito a una salud de calidad y después por la legalización del aborto, justamente porque si no podemos ir a un hospital, menos vamos a poder ir a un hospital para que nos hagan un aborto. Hablando de esto de prioridades o distintas prioridades en una misma lucha, ¿qué...? Y me parece que, digamos, nunca, o sea, a la hora de pelear derechos, no sé, nunca frenamos, no sé, la conquista de derechos laborales porque hay pocas fábricas. No sé, es como raro, digamos, ese argumento. Me parece un poco complejo. Y en todo caso, me parece que siempre las organizaciones populares, pero también el feminismo en su conjunto, me parece que siempre estuvo muy vinculado a las luchas por la salud pública, por la educación pública. Entonces, me parece que van de la mano. Obviamente que estamos viviendo un momento de un ajuste brutal al Estado desde todas sus aristas, pero eso no nos puede impedir ganar un derecho, que aparte no tiene que ver solo con la práctica de salud en el hospital respecto del aborto. Tiene que ver con que el Estado, la Iglesia o las iglesias, etcétera, no quieren darnos a las mujeres el poder de decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestros proyectos de vida, cuándo queremos ser madres, cuándo no, con quiénes, etcétera. O sea, me parece que va más allá de la práctica concreta, si lo haces con una pastilla, si lo haces con una MEU, si están en esos recursos o no están en esos recursos. Tiene que ver con la decisión. Hablando de Iglesia. Vamos con la picante, que a tuya le gusta. Estuviste en la marcha del 7 de agosto, de San Cayetano, me imagino que estás todos los años como militante de la CETER. Este año, bueno, el 8 era la votación en el Senado, el 7 fue la marcha del tridente de los Cayetanos, y la marcha termina con un obispo hablando en contra del aborto. Hubo muchas críticas, en realidad hubo muchas críticas previas a la realización de esa marcha, pero bueno, después con el obispo hablando concretamente sobre ese tema se intensificó. Pero, nada, ¿estabas ahí? ¿Qué sabriste? Sí, estaba ahí, de hecho estaba dentro del sector del escenario, etc., con varias de mis compañeras y compañeros. La verdad es que sí, sí, obviamente nos pareció una marcha un poco compleja, pero bueno, justo coincidieron las fechas. Y la verdad es que, o sea, lo que sucede ahí en cuanto a la fecha de San Cayetano, o sea, nosotros somos una organización de izquierda, imagínense que en la primer marcha de San Cayetano, digamos, tuvimos problemas en relación a la marcha, y en general, bueno, tomamos la decisión de por ahí, o sea, la fuerza la ponemos en la Plaza de Mayo, pero porque nos parece bien, digamos, generar algunos lazos que tienen que ver con las creencias populares, etc., y poder politizarlas, para poner la agenda, efectivamente, de los y las que menos tienen. Pero bueno, sí, claramente, en el contexto de este año fue una marcha compleja, pero me parece que lo que sucedió ahí, tanto acá en la Ciudad de Buenos Aires, como en la mayoría de las provincias, tiene que ver con esto que decía antes, digamos, efectivamente hay un debate en toda la sociedad sobre el aborto. Y en todo caso, nada, seguiremos ahí construyendo para poder fortalecer nuestras posiciones con las mujeres de los sectores populares. No sé, no me haría tanto, no sé, nosotros obviamente fuimos nuestras compañeras todas con nuestros pañuelos verdes, estábamos ahí, como había otros sectores con el pañuelo celeste, etc., pero no sé si me parece un problema. Es parte de, nada, nosotros estamos en los territorios, sabemos cuál es la realidad, y la verdad es que en todo este tiempo también hemos avanzado, así como la iglesia, no solo la católica, la evangelista también hizo un fuerte laburo de base en los territorios en cuanto a la discusión del aborto, las organizaciones populares también lo hicimos. Nosotros de hecho hicimos un pañuelazo con nuestras compañeras de la Corriente Villera y con muchísimas organizaciones más en la Villa 21-24, que es una de las villas fuertes en relación al papel de la iglesia ahí, ¿no? Me parece que es parte de la disputa política, etc., y de seguir construyendo ahí, de no correrse. No, justo se me había ocurrido, estaba escuchando esto y estaba pensando en el rol de la iglesia, bueno, cómo aparece el Estado ahí, cómo se articulan a las organizaciones populares también, porque recordaba que en una entrevista que hicimos antes acá, ¿cómo era? Ah, Patricia Escobar. Patricia Escobar. Es director de un documental que se llama Bienaventurados Mantos, que, bueno, investiga toda la guita que la iglesia recibe del Estado, cómo construye la iglesia en los barrios. Claro, y yo pensaba en eso y él había dicho como que para realizar ciertas acciones en los barrios o en el territorio, de repente a la iglesia le resulta mucho más fácil articular con el Estado que con las organizaciones populares, que a las organizaciones populares articular con el Estado. También te pregunto cómo es vos eso, si eso es tan así como lo dijo, cómo se relaciona el Estado tanto con las iglesias, tanto la evangélica como la católica, como con las organizaciones populares. Y sí, puede ser un poco, digamos, yo te decía antes como que en algunos momentos la realidad es que las organizaciones, o sea, estamos las organizaciones populares y también efectivamente está la iglesia resolviendo problemas de la gente y el Estado no está ausente, digamos, está en su carácter represivo. Entonces eso genera un montón de complejidades, digamos. Son diferentes los territorios, son diferentes cómo interviene el Estado, según qué gobierno está en el Estado, si es la ciudad, si es nación. Pero bueno, sí, obviamente, en este contexto, digamos, no sé, el Estado es solo las fuerzas represivas, digamos, en este momento en los barrios. Aparece en su función represiva, más que nada. Sí, sí, sí. Quizás en el kirchnerismo, digamos, teníamos otras dificultades las organizaciones populares para, digamos, complejizar cuál era el rol del Estado ahí. Hoy solo están las fuerzas represivas, digamos, no hay otra forma de Estado en los territorios. Seguimos en Fuera de Servicio, ya nos quedan pocos minutos y seguimos entrevistando a Mafalda Sánchez, que la verdad que es muy lindo tenerte acá en el piso porque, bueno, está bueno que vengas y que hables así, que hables bien, tan bien que hablas. No sé, una manía de tirar flores, pero está bien tirar flores. Quiero mandar un saludo a la gente que nos está escuchando. Ah, sí. A Carolina Molió, que nos dijo que está escuchando atentamente, así que, nada, le estaba gustando la entrevista, le mandamos un abrazo. Otro a Mardi y Stefano, que está ahí enterándose de que cambiamos la canción. La canción de apertura y, bueno. No, y también recibió saludo especial Mafalda. Sí, Fertoco le envió un saludo a Mafu y también a Otis. Ah, bueno. Un saludo para ellos. Así que, bueno, bien que nos están viendo y nos están escuchando por varios lugares. Bueno, y ahora teníamos el ping-pong. El ping-pong novaresial. Ay, no, qué feo. Así que, en pocas palabras, te vamos a tirar tres, dos, dos, tres personajes. Tres personajes. Bueno, dos personajes y una, y algo más. Y así. Este programa que era matrimonio, o sea, algo más de los noventas. Claro, más de espanto. Ay, me saltó la picha vieja. Y así, cortito, ¿qué pensás? Primero, ¿qué pensás del Papa? Del Papa. Papa Francisco. Uf. Y yo creo que la verdad es que tiene un rol bastante importante en este contexto. Pero bueno, la verdad es que no es una figura de mi agrado para nada. Creo que hace poco estuve en Brasil y coincidíamos con las compañeras que en el momento de la designación del Papa, ellas decían desde Brasil, ojalá que sea argentino. Y nosotros decíamos, ojalá que sea otro asignado. Pero bueno, claramente, nada, juega un rol en este momento bastante importante. Yo la verdad es que no, no, bueno, nunca tuve mucha religiosidad en general. Y la verdad es que el papel de la iglesia en nuestro país es bastante polémico, bastante nefasto. Por donde lo mires, la verdad es que por más que tengan en este momento un papel más vinculado a los sectores populares, etc., es bastante complejo su lugar. No sé, no se tapa tan fácilmente, ni se lava tan fácilmente. Y aparte, bueno, ustedes tenían ahí las declaraciones. Y ya, lo teníamos como personaje. Están en contra de la comunidad disidente muy fuertemente, digamos, no pueden resolver el tema de los abusos, digamos. La iglesia me parece una institución bastante nefasta, por más que en algunos momentos eso pueda tener algún rol fundamental, o que pueda un poquito, no sé, jugar a favor de los sectores populares. Segundo nombre, Cristina Fernández de Kirchner. Primero me parece un cuadrazo, más allá de que pueda tener montones de diferencias. Toda mi militancia fue durante el kirchnerismo, o sea, la mayoría. Y bueno, nunca fui kirchnerista. Secundario, nunca fui kirchnerista, pero la verdad es que me parece un gran cuadro y me parece que era para pensar, o sea, para este momento me parece que, bueno, como lo puse en alguna de las cosas que anduve escribiendo, nada, me parece que sí, que al menos la posibilidad de pensar un proyecto a futuro tiene que estar vinculada al sector que ella condujo durante todo este tiempo. me parece que tiene que estar de alguna forma incluida. Y creo que prefiero, como militante popular, prefiero discutir con Cristina que con este tipo que está rezando con todo, porque en definitiva podés discutir sobre otras bases, digamos. Me parece que mínimo sobre las bases de los derechos humanos, del nunca más, me parece que para el pueblo es mejor después, digamos, con Macri. No, no podemos discutir nada. Eliminar los ministerios, el ministerio de salud, el ministerio de trabajo, no, 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 me parece un montón, digamos. Entonces, y después eso, me parece un cuadrazo en general. Pero bueno, más allá de que obviamente tengo profundas diferencias, la ley antiterrorista, digamos, muchas diferencias en cuanto a su gobierno y que hubiese estado bueno, creo que no hubiésemos llegado a la situación donde estamos y hubiesen profundizado muchos más sus políticas hacia la clase trabajadora y hacia un proceso de industrialización un poco más profundo. Me parece que estaríamos en otras condiciones, porque bueno, hemos, digamos, conquistado durante su gobierno varios derechos civiles y obviamente es producto también, las conquistas son producto de las luchas que dimos como pueblo en el 2001. Pero bueno, me parece que con tal, o sea, con ese 54% de los votos tendrían que haber profundizado un poco más. Y espero que si es parte de los procesos que se vienen, bueno, tengan un poco de autocrítica en ese sentido. La última la pide acá la gente, más margí, la pregunta que espera la izquierda popular va sin nombres. Va con nombre de frente, frente patria grande, para no personalizarlo. Bien. Bueno, es una propuesta que estamos ahí discutiendo las diferentes organizaciones populares, sobre todo quienes no venimos del kirchnerismo, pero entendemos que en este momento, en esta etapa, y ante el avance del gobierno de los ricos, de los poderosos, del gobierno del FMI, me parece que es una propuesta bastante saludable, bastante responsable para la etapa, digamos. Todavía no está muy claro quiénes vamos a estar, digamos, medio que la propuesta está abierta para... ¿Quiénes vamos? ¿Estás incluida? Sí, 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 por supuesto. Nosotros, como la dignidad y dentro de Vamos, que es el Frente Político, construimos con Patria Grande, con la Cienfuegos, con la Emergente, con Democracia Socialista, estamos invitados e invitadas a esta propuesta, junto con otras organizaciones. Por eso digo que probablemente haya muchas más, y esperamos que haya muchas más, porque nos parece que en esta etapa hay que poder construir unidad para generar un piso que nos permita empezar a discutir algunos problemas que... O sea, algunas cosas que vamos a tener que recuperar de los derechos que este tipo nos está sacando y después profundizar algunas cosas también, ¿no? Creo que la necesidad que tenemos desde diferentes sectores políticos de construir unidad también nos va a permitir construir otros pisos de acuerdo y otros pisos de estas profundizaciones que decía en cuanto a algunas políticas que nos hicieron en la etapa anterior. Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno, bien, te voto. Sí, no, bueno, pero respondió a todo. Bien, bien. No nos peleamos, ¿no? No nos vamos a pelear. No nos peleamos al aire. No, no, bueno, yo... Si quieren, lo que están esperando, obviamente, que en ese Frente Patria Grande, las voces de nosotras, de las mujeres y de las disidencias tenemos que estar en esta etapa. El feminismo es fundamental, vino para quedarse. Me parece que tenemos mucho saber en construir unidad. Entonces no podemos estar ninguneadas en este proceso histórico. Venimos construyendo unidad. Digo, los 8 de marzo, los paros internacionales de mujeres son muestra de... O sea, ahí nos juntamos más de 50 organizaciones, sindicatos, compañeras de diferentes colectivas, etc. Digamos, tenemos muchos años de construir unidad, de construir diferentes experiencias. O sea, muchos encuentros de mujeres. Entonces me parece que realmente tenemos que poder ser parte del pensar el proceso político que se vive. Gracias. 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 Gracias.